Música Era una noche como otra cualquiera cuando la vi a esa mujer Parecía una princesa sacada de un cuento Era una noche como otra cualquiera embriagado con los porros y el alcohol Ella estaba bailando un tango, se llamaba Mariela Mi vida es un tango, mi vida es un tango, mi vida es un tango Enseñame a bailar Oh Mariela Música Esa mujer que no puedo quitar de mi cabeza Esa mujer, que locura ver como se mueve, como se mueve esa mujer Esa mujer, esa mujer, que quizás nunca vuelva a ver Esa mujer metió el veneno del tango en mi ser Música Esa mujer, que no puedo quitar de mi cabeza Esa mujer, que locura ver como se mueve, como se mueve esa mujer Esa mujer, esa mujer, que quizás nunca vuelva a ver Esa mujer, que metió el veneno del tango en mi ser Música Mi vida es un tango 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 Música 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 Oh, Mariela